Ciudad del mar Cuando quieras volver Haz las maletas y ven Nueva estación Cambio de hora el gelón Lento de mi voluntad Ciudad del mar En tu playa gris Me vuelvo a esconder Ciudad del sol Donde peña sol Una sombra de mi Ciudad del mar Todo vuelve a nacer Pero tú quieres herir Me orgió otra vez Tanto placer te dan Tus pequeñas victorias Ciudad del mar En tu playa gris Me vuelvo a esconder Ciudad del sol Donde peña sol Una sombra de mi Ciudad del mar Oye el ayer de ayer El cielo tiembla El cielo tiembla Como papel Nueva estación Y no cambio el gelón Roto de tu destino Roto de tu destino Ciudad del mar Donde peña sol Un asombra de mi Donde peña sol Donde peña sol Tanto placer Más No, 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 no No, no, no No, no, no